Unas amigos culés, ¿qué tal estamos? Es más que obvio que el Paris Saint-Germain fue el club que más sacó tajada de las desgracias del Barcelona, robándole al club blaugrana sus dos máximas estrellas, primero Neymar y luego Messi, aprovechándose de años de mala gestión de una directiva incompetente. Sin embargo, con la llegada de Laporta, se le ha dado la vuelta a la tortilla a esta situación. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Aparte de devolverle el gran golpe al jeque del PSG con la más que probable salida de Messi y Neymar hacia su antigua casa, el Barcelona, el club acaba de confirmar otro duro golpe al PSG. Y es nada más y nada menos que la inscripción de Ronald Araujo. El club de la capital francesa esperaba que Araujo quedase libre en verano por problemas del fair play de Tebas, pero ya en Laporta con la venta de Memphis Depay al Atlético de Madrid y la contratación de nuevos patrocinadores, ya tiene prácticamente encarrilada la inscripción del que va a ser posiblemente el mejor central del mundo. Y se va a hacer oficial en los próximos días. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!